Hoy os traigo uno de los juguetes más increíbles vistos hasta el momento. Es una mascota de juguete que hay que cocinarla antes de jugar. Tenemos que hornearla en este horno. ¿Cómo? Se llama Cookie Makery y una vez termine de hornearse saldrá una mascota sorpresa. ¿Cómo se puede hornear una mascota? ¿Se nos quemará la mascota? ¿Qué tipo de mascota saldrá de aquí? Dios mío, ¿pero esto qué es? Demasiados misterios. Vamos a descubrirlo. Bienvenidos a Curiosidades con Mike. ¡Vamos allá! Vamos a empezar echando un vistazo a la caja. Tenemos el horno con una perilla, una rueda que podemos hacer girar para controlar el tiempo o la temperatura. Por aquí vemos que tendremos que cocinarla pero con productos de cocina. O sea, unas harinas, un bol, agua. Tenemos cosas para cocinar. Vemos la mascota que es una especie de masa que hay que cocinar en este horno y de la cual va a salir una mascota de juguete. ¿Pero cómo puede ser eso? Porque es que mirad, aquí hay una niña que está apachurrando esa mascota. ¿Cómo esta masa se va a convertir en esto? La masa se puede convertir en distintos tipos de mascotas. Como por ejemplo, un perro, un conejo o un gato. Y si seguimos echando un vistazo a la caja, tenemos los pasos a seguir para cocinar este juguete. Tenemos que echarlo todo en un bol, cocinarlo, hacer una masa, meterla en el horno y saldrá ese juguete tan esperado. Vamos a abrirlo ya en la parte inferior. Tiene unos tornillos amarillos que hay que extraer. ¡Wow! Cuesta sacar un poquito estos tornillos amarillos. Quizás necesitemos la ayuda de un ingeniero para sacarlo. Y ya tenemos nuestro horno liberado de la caja. Ahí está. Vamos a abrirlo y ver qué es lo que hay dentro. Tres, dos, uno. Unos papeles. A ver, a ver, vamos a extraerlo todo. A ver, una cajita. Hay más cartones que no sirven para nada, pero sí los vamos a reciclar después. Más cartones y no hay nada más. Esto que parecen unos sobres son realmente las instrucciones. Están en italiano, francés, español y otros idiomas. Vamos a español y leemos libro de recetas e instrucciones. Así que tendremos el libro de instrucciones con formato libro de recetas. Primero, el desembalaje. Se incluyen dos sobres de ingredientes de juguete. También tenemos el molde en forma de mascota, una espátula, la bolsa para guardar los ingredientes, un vaso medidor, tendremos el horno al que hay que extraer esos tornillos que tanto nos ha costado y lo que no incluye es el agua y un bol. Así que voy a por ellos. Y aquí vengo ya con el agua y el bol. Ahora abrimos esta caja porque en el interior hay unos sobres que tenemos que mezclar en el bol que acabo de coger. ¡Wow! 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 ¡Espérate que aquí hay muchísimas cosas! Este es el molde en forma de mascota. Estos dos sobres que son los que utilizaremos para hacer la masa. Una masa se va a convertir en una mascota apachurrable. Que creo que hace ruidos y cosas y todo. O sea, increíble, esto es mágico. También tenemos este cacito que utilizaremos para medir. También tenemos esta cucharita y una bolsa para guardar la masa. Empezamos vertiendo todo el contenido de estos sobres dentro del bol. En este sobre se indica que esto no es para comer, no es una masa para comer, no es comestible. Puesto que de ella va a salir realmente un peluche. Mirad, salen unos polvos naranja. De este otro sobre me imagino que saldrán unos polvos azules. Vamos a ver, abrimos. Así. Y no, pues salen también unos polvos naranja. Es igual. Ahora tomamos, me estoy riendo porque es que acabo de ver que el cacito tiene una carita de gato. Bueno, pues tenemos que llenar el cacito con agua hasta arriba. Con cuidado. Hasta ahí. Y esto es lo que vamos a verter dentro del bol. Bueno, estamos aquí cocinando. Esto es increíble. A continuación tenemos que amasar estos polvos con el agua durante aproximadamente unos dos minutos. Así que vamos allá. Vamos a cocinar aquí nuestra mascota. Yo creo que falta un poco de agua, pero bueno, vamos a seguir amasando. Han dicho solamente un cacito. Podemos amasar también con las manos. Recuerda un poquito a la arena mágica. Se supone que esta masa, después de cocinarla en el horno, se va a convertir en un peluche apachurrable, en una mascota apachurrable, un juguete apachurrable que incluso va a emitir sonidos. Pero es que esto va a ser magia porque, vamos a ver, en estos polvos no hay tejido, no hay pilas, no hay cables, no hay nada y no sé cómo se va a convertir esto en algo que pueda llegar incluso a funcionar. Esto es lo más mágico que hemos visto hasta el momento. Ya tenemos la masa bastante bien. Apenas han pasado unos minutos y esto ya está listo. Mira, ha quedado genial. Retiramos el bol y lo siguiente es tomar nuestra masa y hacerla una bola. Así, con las dos manos. Ya está lista. A continuación, tomamos el molde y metemos la bola dentro del molde. Así, la aplastamos bien, ¿vale? Bien repartida por todo el molde, incluyendo esto que parecen unas patitas. Bien. ¡Opa! Bueno, ha salido disparado y al aterrizar ha caído sobre un hueso que había. Vamos a dejar el hueso dentro. Venga, que esto le va a dar más vidilla. Vamos a retirar todo el sobrante para que después salga bien cocinada esta mascota de juguete. A ver si nos va a salir deformada por no hacer bien el molde. Y mirad, tenemos en un extremo de la cuchara una forma de patita para así imprimirla donde más o menos está la patita. Así, pin, pin. Otra por aquí. No sé si le estoy poniendo las patas al revés o está bien, ¿eh? Pero así más o menos. Yo creo que esta se la he puesto al revés. Nos va a salir deformado el muñeco. Tenemos otra figura aquí que no sé para qué. Será para donde no brilla el sol, ¿no? Para que pueda hacer sus cosas o algo así. Sí, ahora lo desmoldamos con muchísimo cuidado porque si no nos va a salir deformada. Vamos a ver si somos capaces de deformarla, no, de desmoldarla bien. Y mirad cómo va saliendo del molde con cuidado, con cuidado. Atentos, aquí está. Mirad esto. La masa ha quedado con forma de perrito. Tiene ahí la lengua afuera, con sus orejitas y todo. Por detrás tiene la cola. Abajo tiene las patitas. Con ese hueso que le hemos regalado para que crezca después con fuerza. Y vamos a ver qué hacemos a continuación. Ahora tomamos el horno. Y en la parte interior del horno, un poco fuera, tenemos una pestañita amarilla por aquí que tenemos que extraer. Así que la sacamos. Y ahora introducimos la masa dentro del horno. Ahí. Esta masa se va a convertir en un peluche mascota de juguete apachurrable que emite sonidos. Pero es simplemente una masa. Vamos a hornearla y a ver qué es lo que sale y qué ocurre. Esto va a ser mágico. Preparados, preparadas, cerramos la tapa del horno en 3, 2, 1. Ya está. Son las últimas imágenes de nuestra masa. Ahora tenemos que hacer girar la rueda del horno para activarlo. En el sentido de las agujas del reloj. Hasta que suene clac. Ha sonado clac. Y además se escucha un reloj. Solo queda esperar hasta que suene una campanita. Cling. Y entonces nuestra masa habrá quedado horneada. Y se habrá convertido en una mascota peluche de juguete. Que esto es que no puede ser. No puede ser. No puede ser. Se nota calorcito. No lo sé. Puede ser un horno de bastante buena calidad. Ya. ¿Lo habéis escuchado? Ha sonado algo. Ha sonado algo. Ya está cocinado. Vamos a abrirlo. ¿Estaréis preparados? ¿Preparadas? Vamos a ver en qué se ha convertido nuestra masa. Vamos. Es que no tengo palabras para describir esto. 3, 2, 1. Dios mío. ¿Pero esto qué es? Realmente se ha cocinado nuestra masa. Y se ha convertido en otra cosa. Que por cierto. Huele genial. Huele muchísimo. Huele a dulce. Miradlo bien. Es que parece casi una pizza gigante. O algo así. Vamos a sacarlo. A ver qué es. Vamos a ver. Vamos a ver. Mirad, mirad, mirad. Mirad esto. Mirad esto. Mirad esto. Esto es impresionante. Nuestra masa se ha convertido efectivamente en un perrito. Que es lo que moldeamos. Y suena. Podemos tocarlo, apachurrarlo. Oye, está un poco caliente esto, eh. Es de hornearlo. Oye, se ha calentado por aquí. Está calentito. ¿A qué crees que se parece este perro? Porque es mitad perro. Mitad no sé qué dulce es este. Ya me lo diréis. Tiene aquí un poquito de nata o algo así. Las patitas al final le han salido bien. Aunque se las he puesto creo que torcidas. Pero bueno. Y el hueso que le metí es posible que se haya convertido en el esqueleto que estoy tocando. Porque dentro, además es que está calentito por aquí, eh. Dentro hay cosas duras. Y además se emite sonidos cuando lo apachurro. Huele genial. Huele fenomenal. Espera a que esto se pone interesante. Dice. Con un abrazo de tres segundos emitirá calor durante dos minutos. O sea que cuando haga mucho frío en invierno te llevas esto. Te lo metes en un bolsillo. Lo apachurras. Un, dos, tres. Y empezará a emitir calor durante dos minutos si puedes calentarte las manos. Sirve como calentador de manos en invierno. Y esto es una maravilla, eh. Lo malo es que emite sonidos. Va a salir un poco raro. Realmente estoy tan intrigado como vosotros, como vosotras, por cómo ha funcionado esto. Cómo nuestra masa se ha cocinado. ¿Queréis que veamos qué hay dentro? Al fin y al cabo, este canal en un principio era qué hay dentro. Y lo ha continuado siendo. Investigamos siempre qué es lo que hay dentro de las cosas. Cómo funcionan. Y este caso no va a ser menos. Por lo tanto, vamos a empezar a investigar cómo se ha convertido nuestra masa en una linda mascota peluche de juguete. Vamos a ver. Vamos a meter por aquí la mano a ver si encontramos algo. O nuestra mano se convierte en una mascota. Aquí abajo hay una pestañita que parece como que pudiéramos sujetarla y hacer algo con ella. Tirar. Tiramos a ver qué ocurre. Venga, 3, 2, 1, tiramos hacia arriba y ¡tachán! ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos nuestra masa en el interior. Vamos a sacarla y creo que hemos descubierto el pequeño truco de este juguete. Se basa en un ascensor. Colocamos la masa en el interior, cerramos la compuerta, accionamos de nuevo el temporizador y en ese momento baja el ascensor. Vamos a verlo. ¿Veis? Acaba de bajar ese ascensor que hemos subido y nuestra masa queda aquí abajo. Ahí está. ¿Veis? Ahí asoma. Mientras que el peluche estaba en la parte superior. De manera que este juguete podemos utilizarlo una y otra vez. Ahí vemos cómo lo he encajado en la parte superior. Cerramos de nuevo, lo accionamos y ese clack que escuchamos es el ascensor bajando. ¿Veis? ¡Tachán! Aquí está otra vez. Realmente es muy ingenioso. Está muy bien. Es muy divertido. Esto se basa en un truco de magia y la otra cuestión es ¿cómo es que este peluche calienta? Pues vamos a verlo. Vamos a ver cómo es por dentro y así aprendemos un poquito más sobre cómo los juguetes funcionan. Algo de electricidad, de electrónica y de darle al coco para hacer juguetes tan interesantes como este. Vamos allá. Lo primero que hacemos es cortar la brida que sujeta el tejido a la parte rígida de plástico. De esa manera liberamos ambas piezas. Ahí estamos viendo el pulsador que acciona el juguete y a continuación vemos un cable que va desde el dispositivo rígido hasta el interior. Cortamos con cuidado el tejido, abrimos y en el interior encontramos un montón de algodones. Vamos a ver qué hay entre tanto algodón. Bien, llegamos a un tejido que tenemos que cortar también un poquito. Vamos a ver, así. Y accedemos al interior donde empezamos a ver el mecanismo que hace que este peluche se caliente. ¿Veis aquí un circuito? Serpenteante. Pues esto es una resistencia que emite calor cuando pulsamos el botón durante unos segundos. Y ahora estoy notando el calor. Estoy notando calorcito. Pero ¿cuánto calor emite? Vamos a verlo con la cámara termográfica. Mirad, ahí estáis viendo la temperatura a la cual está esta resistencia que emite calor y que hace que este peluche se ponga calentito cuando lo abrazamos. Hay lugares en los que está a unos 50-60 grados. Oye, no está nada mal, ¿eh? E incluso llega a los 70 grados en algunos puntos. No hay que alarmarse porque es un juguete completamente seguro. Y este calentador, esta resistencia, igual que la de una manta eléctrica, pues está bien dentro, bien protegido en unos saquitos de tela y entonces no supone ningún peligro. Está completamente cosido, pero bueno, podemos intentar descoserlo un poquito para ver cómo es exactamente por dentro. ¿Veis? Así está. Ya veis que aquí tenéis un mecanismo para calentaros las manos en invierno. Es realmente muy interesante, ¿verdad? Por supuesto, el peluche se sigue pudiendo utilizar. Cerramos el velcro que tenía y así lo seguimos conservando perfectamente. ¿Veis? Está íntegro. Bueno, no, aquí le falta un trozo. Bueno, muchas cosas hemos aprendido. Si queréis que veamos más cosas interesantes como esta, dale like al vídeo y espero en vuestros comentarios qué otras cosas queréis que descubramos. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo. Aquí tienes más vídeos que puedes seguir viendo.